Muchísimas gracias. Vamos a hablar un poquito de ciencia. Ahora nos venimos hasta el Instituto Pasteur para hablar con el científico de la Facultad de Medicina y también del Instituto, Marcelo Gil. ¿Cómo te va? Bienvenido a Desayunos. ¿Qué tal? Buenos días y muchas gracias por visitarnos. Contanos un poquito por dónde va la línea de desarrollo de las investigaciones que hacen. Bueno, nuestro grupo trabaja en el área de la inmunoterapia oncológica. Para explicar muy brevemente y de manera sencilla qué es la inmunoterapia, podemos empezar entendiendo qué es un tumor. Cuando un tumor se estirpa de un paciente y uno lo analiza, básicamente hay dos tipos de células, las células tumorales, las células enfermas, que están generando ese tumor y células de nuestras defensas que van a entrar a ese tumor porque sienten que algo está ocurriendo de una mala manera. Las terapias que se han usado de manera clásica, digamos, y que la gente conoce, la quimioterapia, la radioterapia, han tenido enfoco en matar directamente a la célula enferma. La inmunoterapia lo que hace es tratar de activar esas defensas para que ellas mismas logren matar a las células tumorales y de esa manera controlar la progresión del tumor canceroso. ¿Se generan instancias con las generaciones más jóvenes para que puedan estar actualizados de los avances? Sí, nosotros, bueno, tanto a nivel de la actividad de nuestro laboratorio, está compuesto por estudiantes de posgrado, de maestría, doctorado, también investigadores más consolidados. Entonces, hay una formación que hacemos a ese nivel de posgrado, pero también toda nuestra experiencia la volcamos en la formación de médicos, en la facultad de medicina, a nivel de pregrado y posgrado, porque hay, bueno, hay mucha cuestión ahí de frontera de conocimiento, de cómo estos tratamientos funcionan. Y es un aspecto muy importante porque estas inmunoterapias han cambiado, han logrado mejorar el tratamiento de muchos pacientes, pero hay una gran mayoría de pacientes que todavía no se benefician. Eso es lo que estamos tratando de investigar, para entender por qué a veces un paciente se beneficia y otros no, para poder ir mejorando ese tipo de terapias. ¿Cuáles son, si nos tuvieras que contar, los últimos descubrimientos en materia del cáncer en Uruguay? Bueno, lo que nosotros, una de las primeras preguntas que nos hicimos es tratar de entender por qué hay algunos pacientes que responden a estas inmunoterapias y otros no. Comparando esos pacientes, vimos, identificamos una parte muy pequeña de una célula, una molécula, que está asociado con la resistencia a esos tratamientos, es decir, cuando esos tratamientos no funcionan. Empezamos a investigar sobre esa parte de la célula y pudimos encontrar compuestos químicos que lo bloquean y de esa manera estarían ayudando a la inmunoterapia. Esos tratamientos estamos con la perspectiva de poder evaluarlo en humanos, para eso estamos haciendo una solicitud a agencias de medicamentos en Estados Unidos que nos habiliten de un punto de vista regulatorio y legal para poder pensar en evaluar los tratamientos que estamos desarrollando en el instituto y en la facultad en algún momento en pacientes. Gracias. Daniela, bienvenida. Contanos un poco por qué esta alianza con el SOLIS. Bueno, para apoyar las investigaciones de Marcelo, su equipo y todos los laboratorios del instituto, que son más de 25, alrededor de 28, necesitamos fondos. Tenemos, por supuesto, un presupuesto de dinero local, que es el 100% local y estatal. O sea, quizás la idea es que el Instituto Pasteur puede recibir plata de otros países, o Francia en particular, pero no, es un instituto que se financia 100% por fondos locales, concursables y generados por el instituto. Entonces necesitamos también generar nuevos fondos para poder tener más y mejores proyectos, como por ejemplo el de Marcelo. Entonces, desde hace unos años, creamos un programa llamado Amigos Pasteur, que lo que trata es de acercar a la sociedad, a las empresas, para poder recibir donaciones para apoyar esas investigaciones. Y dentro de ese programa, esta alianza con el SOLIS, de algún modo estamos haciendo un par de eventos públicos, culturales al año, y el primero de este año es este que va a ver la semana que viene. Bueno, contanos algún detallecito más sobre el evento. Ahí va, bueno, los invitamos a todos y a todas el jueves 6 de junio al Teatro SOLIS para una gala de danza contemporánea y música de la Orquesta Filarmónica a la Compañía de Danza Brasilera de Renombre Internacional Cisne Negro. Va a ser Enigmas, también va a tener música de Eduardo Fabini, o sea que va a tener como un componente local. Y se va todo lo recaudado en ese día, el jueves 6 a las 20 horas, va a ser a beneficio del Instituto para financiar estas y otras investigaciones. A propósito de eso que comentabas, ¿cuánto incide también este tipo de acciones para el beneficio de nuevos científicos? Por supuesto, eso es básicamente lo que tratamos de hacer con las donaciones que recibimos. Hay un montón de programas, esto ya es del segundo año, y se han podido financiar con donaciones similares y donaciones, micro donaciones, como le decimos, que son personas que pueden donar a través del teléfono, a través de una cuenta de Habitat, a través de una cuenta de Itaú. Lo que hacemos es, por ejemplo, financiar la carrera de jóvenes investigadores que de otro modo no podrían seguir, continuar su formación de posgrado, que es esencial para, por ejemplo, como decía Marcelo, para el funcionamiento de los laboratorios, hacer pasantías en el exterior, generar proyectos que de otro modo, que son muy incipientes y que de otro modo no recibirían otro tipo de financiación, y eso alienta a que el talento se quede en Uruguay. Muy bien, muchísimas gracias a los dos por estos minutos y ojalá que muchas personas se sumen a la iniciativa. Muchas gracias. Los esperamos entonces el jueves 6 a las 20 horas en el Teatro Solís. Muy bien, nosotros cerramos desde acá, quedan todos invitados a colaborar con la ciencia. Gracias, Nadia. Beso grande. Chao. Chao.